Música Como si no te frenara nada Como respirando la distancia Como queriendo llegar al sol Como ahogándose en las ilusiones Como noches muy desesperadas Y días sin satisfacción Como vientos donde sangra el alma Haciendo como si no importara Como evitando el corazón La playa, la arena, los olores La bruma, la espuma reflejan las flores Eterno otoño esperando primavera Eterno retorno me devuelve un quisiera Pero sigo aquí en la cara me da la brisa Devorando pensamientos soy Artemisa En Artemisa de ideas de domingo Tratarse quizá así de un instinto O un distinto pensando en si me extingo Extintor de fuegos de uno mismo Coleando frente sobre el abismo Las huellas de las llantas Las marcas sobre mí mismo Como si no te frenara nada Como respirando la distancia Como queriendo llegar al sol Como ahogándose en las ilusiones Como noches muy desesperadas Y días sin satisfacción Como vientos donde sangra el alma Haciendo como si no importara Como evitando el corazón Las gotas rebalsan el joven asfalto del viernes Domingos que gozan con ansias de cierres Personas que chocan ya pasan sin verme Personas que quiero y no vienen a verme El horizonte ya se me hace borroso Creo que alguna vez fue claro Espero, si no, no sé ni dónde voy Ni de dónde vengo Ni sé de qué y de dónde Ya me sostengo Las hojas volando sobre un médano Me dan el tiempo necesario para este valor Valoro la distancia para estar conmigo Persigo una idea pero no es una sola Es uno mismo Un pájaro surco a una nube y no creo Que este palabreo nos una Pero por un momento creí verte casi corriendo Estabas contenta y yo estaba contenta A loco de lo que a doméstico pensé Quiero que atravesarme en él Como bromas son la luna que quiero Quiero que invatar Al speakers ocurre ¿Por qué? Ni de dónde Al No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.